Yo también soy diputado plurinominal. Bienvenidos compañeros taxistas del estado de Quintana Roo. Bienvenidos a esta, su casa, a este congreso, el congreso de todos. La decima quinta legislatura siempre ha apostado por el diálogo, no por la violencia, no por las amenazas. Y en base al diálogo es que estamos aquí. Y es que estamos aquí, como bien dijo el compañero Padilla, y como bien han dicho los compañeros que me han antecedido, poniendo el piso parejo para todos. Un gobierno de alternancia que da el ejemplo. Un gobierno de alternancia que no les da línea en tiempos electorales. Un gobierno de alternancia junto con un congreso distinto, que hacen las cosas diferentes y que a muchos les asustan. Pero que son las cosas que se debieron de hacer desde hace mucho tiempo. Lo único que buscamos es el beneficio de la ciudadanía. El bien común nos une. Hoy, esta lección que estamos teniendo todos, debiéramos tenerla bien presentes. Ustedes, compañeros taxistas, para que de ahora en adelante, de verdad, se esfuercen por servir a la ciudadanía. Porque ustedes también son ciudadanos. De servirles con ese amor, con ese fervor, de servirles con ese coraje de saber llevar el dinero día a día para mantención de sus hogares. Entonces, hay que mejorar, hay que mejorar, hay que servir con calidad y hoy estamos aprendiendo todos esta lección. Les deseo de verdad que todo lo que hoy esperamos de ustedes se cumpla muy pronto. Y sé que muchos sindicatos están haciendo el mejor de sus esfuerzos. En vista de lo dicho, y con la finalidad de darle mayor transparencia al artículo O, a esta ley, y en lo particular, al artículo 125, que habla de las concesiones federales y que, por ende, debe entenderse como concesión federal la que marca las leyes en la materia y que éstas sólo refieren a lo marítimo, a lo aéreo y a lo ferroviario, solicito a los compañeros diputados poner una modificación al primer párrafo de este artículo 125 para quedar como sigue. Artículo 125. La presentación de los servicios de transporte público y privado de pasajeros y de carga, así como para el establecimiento de sitios, bases, lanzaderas y su equipamiento auxiliar en el Estado de Quintana Roo, queda de acuerdo a las leyes de la materia, no estén regulados como concesión federal, estatal o municipal, requerirán de un permiso expedido por el Instituto, previo cumplimiento de los requisitos y del pago de los derechos correspondientes. Al hablar de concesión federal, recalco, se está refiriendo a la ley en la materia, en lo marítimo, en lo aéreo y en lo ferroviario, no en el transporte terrestre. Es cuanto, compañeros diputados.